Martes 28 de diciembre, Evangelio según San Mateo, capítulo 2, del 13 al 18. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Desde Egipto llamé a mi hijo. Al verse encañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías. En Ramaz oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no existen. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO Es un evangelio que nos narra horas difíciles para la familia de Jesús, María y José. Los ángeles señalan que deben huir a tierra extranjera. Jesús se ha convertido en signo de contradicción. Es una amenaza para Herodes. La familia de Nazaret, desde el comienzo, se convierte en refugiados. Ponen sus pies por los caminos de tantos que tienen que huir de amenazas y de muerte. Desde el nacimiento de Jesús, empieza poco a poco a aparecer la sombra de la cruz. La persecución está desatada por Herodes, por este cruel y sangriento gobernante. Que se ha olvidado completamente del lugar que gobierna, la ciudad santa de Jerusalén. Qué fácil es perder el horizonte en la vida del hombre y en la propia religión. Poniéndonos en contra de Dios, terminamos poniéndonos en contra del hombre. La sangre de los niños inocentes continúa en nuestros tiempos. Son una llamada para que recapacitemos. Donde gobernantes injustos y crueles van creando muerte a su paso. Genocidios, campos de refugiados, hambre, enfermedades. Abortos disfrazados de salud pública y provocando millones de desplazados de sus propias tierras. Junto a María y a José, quienes cuidan a Jesús, que es la vida misma. Pidamos al Señor estar atentos y alertas al sufrimiento de los inocentes. Lo que hagamos por ellos, te lo hacemos a ti, Señor. Danos una fe activa y comprometida por la vida y por la paz, desde el que está por nacer y del que está por morir. Gracias, Señor, por tu palabra.